¿Qué es lo que se ha convertido en Asia? Europa que no despegue, Estados Unidos que sigue con incertidumbres, y varios países de la región latinoamericana en negativo, siendo el más grande y emblemático Brasil, que va a decrecer entre 3 y 4%. Entonces, en ese contexto y de manera relativa, Perú sigue destacándose. Ya no con crecimiento del 6%, pero sí con crecimiento por encima del 3%, que la verdad que han superado las expectativas hasta del propio FMI, que habla del 2.4%. Adicionalmente, en este evento en particular, por la coyuntura político-electoral, vamos a tener una presentación sobre el panorama político. Vamos a hablar de los principales candidatos y cuáles podrían ser los lineamientos económicos que seguirían cada uno de ellos en caso de ser elegido. Nueva York es una plaza más financiera. Sin embargo, probablemente los inversionistas financieros son los que transversalmente tienen la capacidad de tocar todas las industrias. Un fondo, por ejemplo, de private equity, tiene interés en cualquier tipo de industria en el Perú. Algunos están más especializados en infraestructura, otros están más especializados en consumo masivo, otros en la creciente demanda de la clase media, el retail, la construcción. Los mercados capitales es uno de los tantos componentes que nosotros presentamos como esfuerzo de InPerú. El tema del MCSI en esta oportunidad obviamente gana mucho más relevancia. Y es por eso que parte de la agenda, en este Rock Show en particular, va a tener como objetivo seguir ganando adeptos para que el día que se vote, en el mes de junio, sobre nuestra permanencia o no, como categoría emergente, el voto sea favorable. Lo que queremos de alguna manera es despejar esa duda o temor que podría haber en estos inversionistas sobre la posibilidad que el Perú caiga por debajo del requisito mínimo. La realidad es que esto sucede en un contexto de mercados de equities o de acciones un poco deprimido acá, en la China, en Estados Unidos y en todos lados. Entonces es como que lo poco que estamos consiguiendo se va, por otro lado, borrando con factores exógenos. Entonces, al final del día, lo importante es demostrar que lo que está bajo nuestro control se está manejando de manera correcta. Gracias.